¡Vamos! Ritmo, color y primavera con el señor Tito Sueldo. ¡Vamos! ¡Vamos, Tito! ¡Vaya un poquitito para la gente, por favor! ¿Cómo? ¿Subirá? ¡A tu amigo! ¡A la rima! ¡Viva la noche de su vida! ¡Este, Tito, Tito! ¡Está flaco, Tito! ¡Te veo muy flaco! Bueno, arrancamos con los premios Tito Sueldo, señoras y señores. Esta estatuilla destronó el león de la métrica del medio. ¡Vamos, Tito! Hoy ya los premios Tito Sueldo tienen más prestigio que los premios Clarín. Tampoco habrá que ser demasiado. Muy agresivo el león, ¿eh? Bueno, mejor cantante galán, querido Tito Sueldo, y el candidato es... Joel, la clave musical Canal 7 del Oeste. ¡Vamos, Tito! Mejor cantante galán. Cuando te conocí, supe que despertó, aquel querido mío que soñaba con amor. ¡Cuánto te amo, cuánto te amo y no sabré! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo y te amaré! Vi cómo se abrazaba, vi cómo te besó, vi tu cuerpo desnudo cuando hacía de amor. ¡No, no, no, no! Me parecía cara conocida, me pareció que lo entrevisté en Sierra Chica. No creo que sea él. Cadencia propia que lo distingue. Bueno, mejor invención, hijos de puta, le ponen con esa invención. El fracaso de Tegas. Bueno, mejor invención en premio. A ver, la naranja mirona, Canal 2 de Concordia. Mejor inversión en premios. Vamos a habilitar nuestro teléfono. Vamos a regalar tres docenas de empanadas de lo de Vivi, de mi amiga Viviana. Empanadas que vamos a entregar mañana a la noche en el Club Estudiantes Concordia. ¡Vamos, Tito! Te manda la empanada. La empanada puede llegar en mal estado. De Buenos Aires a Concordia, imagínate. Te corta la cadena de frío, sonaste. Se vienen los estudios MCDC. ¿Cómo? Se vienen los estudios MCDC. Los estudios Mejordia de Cable. Bueno, señoras y señores, Mejor Conducción en Programa Infantil de Cable, nominado es... A ver. ...el Mágico Mundo de Osito, Argentivísima Satellitán. ¡Vamos, vamos, vamos! Mejor Conducción en Programa Infantil en Cable. Yo te voy a llenar de besos, yo te voy a divertir. Vení conmigo a mi arco iris, yo te espero allí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Con la tercera palabra. Dale, dale, vamos. A ver. Los chicos se lo ponen antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir se pone una media. No, media no empieza con P. Se pone un collar. No, ¿para qué se van a poner un collar? No, por santo. ¡Ya sé! ¡Se ponen el pijama, chicos! Muy bien, perfecto. Es pijama. Menos mal. Ay, chicos, bueno, ¿ahora se van a poner los pijamas? No, en realidad más tarde, porque ahora es del día. ¡Rajé, Potegro! Muy bien, señoras y señores. ¿Cómo siguen los premios Tito Suelo? ¿Sabemos más o menos? Bueno, están trabajando los integrantes de ANSI y DC. Y, bueno, a puertas cerradas se están cerrando. Bueno, están muy, muchas gracias. Muchas gracias.